¡Ey! 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 ¡Aleloj! ¡Se ciudadana de Sudamérica, Sergio Morales! Directamente de Córdoba, Argentina, con todos los jugadores, Prister, Sebastián. ¡Ey! 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 Y la batería de Figueras, Cataluña, ¿andrá? ¡Ey! 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 ¡Viva! ¡Hey! 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 ¡Out de los ánilos! Directamente en Nuevo Bota, Colombia en guitarra, con todos ustedes, déb someone... ¡Hey! 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 ¡Ey! 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 En el sonido del sol en Chile, un aplauso de Barcelona, Mr. Mar! ¡Ey! 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 Directamente, del bonito país de Porto, Portugal, con todos ustedes, nuestro Tour Manager, Marinho. ¡Ey! 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 Ok, damas y caballeros, madame y messieurs, un aplauso en la voz de Mar del Plata, Argentina, para el señor Katsake! ¡Ey! 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 ¡ con todos ustedes, el extraordinario, The Wonderful, el maestro, el gigante requerido con todos ustedes, Mr. Lyon. ¡Va a la casa! ¡Ey! Che, 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 Che! ¡Hey! 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 ¡Eso aplauso de todos Cheshuata para todo su día de grito París! ¡Hey! 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 ¡Para el tercero club a los locos! ¡Hey! 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 ¡Eh! 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 ¡Viva la Fale! Ok, gente, esto es Chesunaca al Juan, Chesunaca al Chiu y Chesunaca al Tregal. ¡Vamos!